¡Hola, hola! Queridas y queridos, bienvenidos a un nuevo video log, este episodio 2 de mis series de definición. En este video les voy a compartir los hábitos que han cambiado de manera positiva mi vida y con este video no pretendo mostrarles una vida perfecta, sino que lo que pretendo es compartirles todos estos hábitos que verdaderamente han impulsado mis días y es que considero que la perfección no es más que un cambio de percepción de tu realidad, es sentirte 100% responsable de cada situación que llega a tu día a día, porque verdaderamente cuando dejas de sentirte víctima de la vida, de las situaciones, de las personas y te sientes responsable de cada una de las situaciones o problemas que llegan a tu vida, te das cuenta que en serio eres 100% creador y por ende no te quitas o no te restas poder, porque de manera consciente o inconsciente nosotros creamos nuestra realidad, nosotros creamos las oportunidades, nosotros en definitiva creamos nuestra vida. Hay algo que también considero fundamental que tengan presente y es que nuestros pensamientos son los que se convierten en nuestras palabras, nuestras palabras se convierten en nuestras acciones y nuestras acciones son las que al final de cuenta terminan dando forma a nuestra vida. Por esta razón, si tú pretendes mejorar tus días, mejorar tu vida, es importante que comiences a cambiar la forma en la que piensas y por ende la forma en la que percibes las situaciones y la vida en general. Al momento de que ya transformes tus pensamientos vas a tener que tener conciencia de cómo te expresas a los demás, de cómo te hablas a ti mismo y ya una vez tengas controlada la parte de las palabras, es empezar a accionar como tal. Ya con estos conceptos previos que quería transmitirles, comencemos por el primer hábito que ha traído mucho crecimiento a mi vida. Este primer hábito es el levantarnos antes del amanecer. Y sí, yo creo que puede parecer un poco cliché el hecho de levantarte temprano, pero es que es importante que entendamos que si nos levantamos con suficiente tiempo vamos a poder tener control de nuestras mañanas y esas primeras acciones que nosotros tenemos van a determinar el resto de nuestro día. Si tú eres de las personas que se levanta afanado, se levanta y siente que no le alcanza el tiempo para nada, es importante que en serio te cuestiones cómo está avanzando tu vida. ¿Por qué no te estás dedicando el suficiente tiempo a ti? Más allá de producir, hacer dinero, ¿cómo está tu salud mental? ¿Cómo estás a nivel interior? ¿Verdaderamente te estás dando obsequios a nivel espiritual? Te estás dando obsequios a nivel de calma, tranquilidad. Es fundamental esto. El levantarme antes del amanecer a mí me parece que es una experiencia demasiado maravillosa porque además nos ayuda a conectarnos más con nuestro día a día. Se van a dar cuenta que no todos los amaneceres son iguales. Cada día es una nueva experiencia por vivir. Se van a dar cuenta que se vuelven más conscientes de las etapas en las que transcurre la vida. Se van a dar cuenta de la luna llena, de las lunas nuevas. Entonces cada experiencia y cada nuevo día es algo completamente diferente y completamente mágico. Regálense esto a ustedes. El segundo hábito poderoso es no toques el celular por lo menos una hora después de haberte levantado. O sea, no cojan el celular. Intenten que la alarma, si es que necesitan alarma para despertarse, lo ideal sería que reestructurar su ciclo circadiano y se pudieran levantar sin alarmas. Nosotros con Arju ya lo podemos hacer. Pero si no lo pueden hacer ustedes, pongan una alarma en su reloj y que no sea muy bulloso. Entonces al levantarse no toquen el celular. De nada te va a servir a ti levantarte temprano, levantarte antes del amanecer si no vas a percibir las maravillas de ese amanecer. Así que desconectate completamente y empieza a ritualizar tus mañanas. Y con ritualizar tus mañanas me refiero a dedicarte tiempo a ti, a escucharte a ti, a respirar y demás. Es que en serio, si lo primero que hacen es comenzar sus días pegados al celular, ya sea ocupándose de cosas laborales o peor aún consumiendo contenido de redes sociales, viendo la vida de otras personas y dejando que la vida de ustedes pase sin estar presentes, es un desperdicio. Tercer hábito fundamental. Al levantarte, intenta ir dejando ordenado tus espacios. Puedes hacerlo inmediatamente, te levantas de la cama, ordenas y tiendes tu cama. O al finalizar tu ritual, que es como varias cositas que les voy a estar comentando en este video, lo pueden hacer. Pero el hecho de dejar ordenados nuestros espacios nos va a permitir tener mucha más tranquilidad mental y armonía y sentirnos más cómodos con nuestro alrededor. Yo creo que ustedes, inclusive en las películas, se han dado cuenta que cuando retratan vidas pesadas o de energías densas, siempre muestran espacios desordenados. Y es que verdaderamente está muy correlacionado el hecho de que limpias tus espacios, no tienen que ser en realidad una casa lujosa o tener las decoraciones más top, sino que limpieza. La limpieza lo cambia todo. Cuarto hábito. Ducha de agua fría. En este aspecto me podría quedar comentándoles un montón, porque de hecho ha salido mucha evidencia científica a través de los años. Pero hoy les voy a compartir los más significativos o los que hemos leído nosotros en nuestros libros y también a nivel de experiencia cómo lo vivimos. En Generación Dopamina, uno de los libros que hemos leído muestran con evidencia científica cómo las duchas de agua fría incrementan nuestros niveles de dopamina. No solo durante el transcurso del baño, sino inclusive hasta una hora después de realizarlo. Es alcanzar un nivel de bienestar después de un estímulo doloroso. Esto es un ejemplo de que la presión sobre un lado del dolor de la balanza puede conducir a su opuesto de placer. Y de hecho, la dopamina que proviene del dolor es potencialmente más duradera. La dopamina se segrega o está también directamente relacionada con el placer. La dopamina en la humanidad actualmente cómo se produce o cómo intentan producirla de manera artificial. Bueno, por medio de drogas, por medio de licor, por medio de estos placeres que ha creado el hombre con el transcurso de los años. Pero aquí viene un dato curioso y es que esta dopamina que no es ganada siempre va a traer su opuesto de dolor. Entonces ahí es donde vienen esos posts que hablan de el guayabo o bueno, en fin. Pero la dopamina que nosotros producimos a través del dolor, que básicamente esta experiencia de la ducha fría es como enfrentarte al dolor porque no es fácil abrir la ducha una vez tú estás recién levantado. Inclusive siempre, en serio, es un reto y a pesar de que nosotros ya lo tengamos como hábito y llevemos muchos meses haciéndolo, realmente nos cuesta. O sea, es una decisión que cuesta porque tú sabes que vienes de estar calientico de tus cobijas y de la nada tienes que abrir esa ducha para que te caiga así de ese chorrado. Obviamente empiezas como alarmado y pues inclusive me gusta la sensación de que tienes que gritar en el momentico. Yo de hecho, nosotros con algo gritamos, a veces nos metemos juntos y la dopamina que tú segregas después de, inclusive durante esa ducha de agua fría es espectacular. O sea, la sensación de placer, de bienestar que te da posteriormente es brutal. Además de que ya quedas activo y también te da como esa sensación de haber afrontado algo difícil a las primeras horas de la mañana. Entonces te sientes como capaz de todo. Me gustaría que en serio intentaran probarlo y me dejaran en los comentarios cómo lo sintieron. El quinto hábito y verdaderamente poderoso es la meditación o ejercicios de respiración. Y aquí viene algo importante y es que no veamos la meditación como un ejercicio que está reservado netamente para, no sé, budistas o hinduistas o personas por allá en otros países, sino que es una práctica que regularmente si la haces te vas a dar cuenta que te trae muchísima calma. Y no quiere decir que tú siempre tengas que mantener tu mente en blanco, porque inclusive cuando yo comencé a meditar pensaba que era no tener ningún pensamiento. Entonces me abrumaba un poquito la práctica porque obviamente te das cuenta que tú piensas en un montón de cosas hasta en cosas bobitas en el momento. Entonces pasó un pájaro, entonces te distraíste por el sonido del pájaro, entonces o no algo específico y tú ya te distraes. No, es simplemente intentar no dejarte llevar por esos pensamientos e inclusive en las meditaciones empiezan a pasar pensamientos o circunstancias de nuestra vida a las cuales decimos. Un momento, esto ya está muy repetitivo, es algo por lo cual me puedo ocupar, pero no en este momento, me ocupo después. Entonces también te ayuda a tener mucha más claridad mental de cuáles son esos aspectos de tu vida que debes mejorar o prestar atención. Entonces es una práctica que también te puede traer mucho crecimiento en ese nivel. La práctica de la meditación hay muchas formas de empezar a implementarla. Yo inicié de hecho con meditaciones guiadas, me ponía unos audífonos, entonces escuchaba meditaciones que me gustaran, como músicas y después, pero ya después me di cuenta que prefería hacerlo yo solita. Entonces implementé varios ejercicios de respiración y el hecho de estar concentrado en tu respiración te va a permitir inclusive sentir cuál es esa meditación que se ajusta más a ti. No necesariamente tienes que hacerlo con los pies cruzados, en posición de loto, sino que puedes hacerlo acostado, pero lo ideal sería que fuera fuera de tu cama. A mí en mis meditaciones me encanta acompañarlas de una velita. Para mí la velita me transmite muchísima paz. La velita es como esa de simbolismo del fuego, de la luz, esa luz interna que todos tenemos. Entonces me ambienta demasiado chévere en mis lugares, inclusive yo en mi oficina cuando voy a trabajar también me gusta prenderlas porque me transmite mucha calma y enfoque y me gusta que sean aromatizadas. Entonces encuentren un olor que les guste, que los traiga a como con esa conexión y calma y empiecen a implementar regularmente este hábito. Sexto hábito, estiramientos o una sesión corta de yoga. A este hábito no tienen que dedicarle tampoco un montón de tiempo, inclusive el hábito de meditar también puede ser durante unos minuticos. Empiecen de menos a más. Es que inclusive se van a dar cuenta que al principio necesitan muy poco, pero posteriormente ustedes van a querer dedicarse más tiempo a ustedes. Estos ejercicios de estiramiento y de yoga ya aparte de tu haberte dedicado tiempo en calma, te permiten activarte un poco más, fortalecer también tus articulaciones, tener un poco más de movimiento y empezar a activarte para todas estas actividades que vienen posteriormente en tu día a día. Entonces las prácticas de yoga te ayudan a nivel mental, a nivel de tu cuerpo, a nivel de tus articulaciones y interconectar todo esto. Porque te vas a dar cuenta que para poder estirar o hacer asanas de yoga vas a tener que tener mucho control de tu respiración, poder exhalar e inhalar a tantos tiempos, conectarte con tu articulación e intentar mantener esa posición durante un tiempo. Entonces es fundamental y es brutal también por ese aspecto. Te conecta a un nivel muy completo, mental, corporal y respiración. Séptimo hábito, el journaling. El journaling es una libreta que vas a dedicar para agradecer. Este ejercicio de gratitud es verdaderamente poderoso. Porque inclusive cuando empecé a implementar este hábito me di cuenta que damos muchas cosas por sentado. Es decir, dejamos de darnos cuenta de lo afortunados que somos de tener un techo, lo afortunados que somos de tener una cama donde dormir, de tener una mamá, un papá, un hermano, personas a tu alrededor que te aman, que te valoran. Hay muchas cosas por las cuales estar agradecidos. Entonces es un ejercicio que nos permite en serio conectarnos con esta fuente de poder que tenemos y darnos cuenta de que este ejercicio de gratitud es verdaderamente importante porque el hecho de tú no dar por hecho todo lo que tienes te permite decretar y manifestar aún más cosas en tu realidad. Si eres una persona desagradecida o eres una persona con poca gratitud por lo que te pasa, muy probablemente estás desconectado y estás dejando que pase tu vida en modo automático. Creo que todos, absolutamente todos, tenemos algo por lo cual estar agradecidos. El hecho de estar viviendo, de tener un nuevo día para experimentarnos es una grandísima razón por las cuales agradecer. Todos estamos en esta experiencia de la vida, todos podemos ver el mismo cielo, todos podemos disfrutar de un rayo de sol, todos podemos disfrutar de un río, de la naturaleza, de plantas. Tenemos tantas cosas por las cuales estar agradecidos que no podemos dejar ni dar por hecho todo aquello que la vida nos regala. Octavo hábito, lectura. La lectura para mí es uno de mis hábitos favoritos y es que la primera información que ingrese a tu cerebro, por favor, que sea información de calidad. Es por eso que les digo no cojan el celular y muy probablemente ustedes ya van a empezar a programar lo que tienes que hacer en tu trabajo, lo que tienes que hacer en tus estudios, lo que tiene que hacer o inclusive, peor aún, consumir contenido de redes sociales, viendo vida de otras personas y dejando pasar tu propia vida sin disfrutar de tu momento presente. Entonces, la lectura nos va a permitir nutrirnos de información de valor que nos puede motivar, que nos puede hacer crecer intelectualmente y por ende seguir atrayendo cosas mucho más bonitas a tu día a día. Empiecen a incluir lecturas que les llame la atención. Y la lectura no tiene que ser que tienen que leer un capítulo por día. No, lean unas páginas, empiecen por poco y se van a dar cuenta que posteriormente van a querer tener un poco más de esa experiencia. Al iniciar con estas pequeñas lecturas, interioricen todo esto que leen e intenten aplicarlo a su día a día. Las lecturas muchas veces nos hablan, son como maestros o llegan inclusive en el momento perfecto donde tenías que resolver alguna situación específica y esta lectura te ayuda en eso. Entonces, vayan a una librería, dedíquense tiempo para poder crecer a nivel mental. Y ya, por último tip, beber agua recién te levantas. Y también que ese tecito o cafecito que te prepares sea intencionado. Acá, de hecho, también les comento algo que se me pasó comentarles en la parte de la meditación. Y es que cuando yo prendo la velita, intenciono esa velita e intenciono mi día. Entonces, lo mismo hago con el vaso de agua que me tomo. Entonces, intento intencionarlo con lo que yo quiera. Entonces, puede ser que el día anterior me haya sentido un poquito pesada. Entonces, todo lo que pase por mi boca ese día me caiga súper bien. O inclusive, ahorita que estoy en una etapa de definición, lo intenciono con el objetivo de que todo lo que pase por mi boca sea muy saludable. Entonces, ya me programo para que lo que consuma durante mi día no se salga de esa conexión general. O sea, de ese propósito que tengo que es nutrir adecuadamente mi cuerpo. Con este vasito de agua es fundamental. Además, porque pues obviamente al estar dormidos llevamos un montón de tiempo sin tomar absolutamente nada. Ni comer absolutamente nada. Entonces, el vaso de agua es fundamental. Y yo preparo té o café. El té o el café también para mí es un ritual. Ustedes no saben lo que yo me disfruto preparar el café. Amo coger los granitos, oler el café. Pues como que darme cuenta del proceso. No es como que ustedes vayan a hacer el café súper en automático. Entonces, están haciendo el café pero están pensando en otra cosa. No. O sea, conéctense con lo que están haciendo. O sea, qué magnífico es en serio uno hacer el café. Coger los granitos, darte cuenta de que tienes que pasarlo por la trituradora. Después, el café libera aún más olor. Entonces, los granitos ya desechos pues así granuladitos. Luego pasar el agua caliente. Es demasiado top. Ustedes lo pueden hacer también con hierbitas aromáticas. O sea, una, pues sí, un té. Entonces, todo eso es espectacular. Y que esa primera sea bebida, agua, que tomen tenga una intención. Ya, yo mientras me tomo mi tecito, mi café, aprovecho para ir leyendo y tener pues esa lectura del día. Y ahora les voy a dejar una reflexión que para mí siempre intento mantenerla muy presente. Y es que el hecho de que ustedes amanezcan y tengan una mañana linda, una mañana consciente, les va a permitir tener y afrontar durante el día cada situación que llegue de una manera diferente. Darse cuenta que dejemos de lado tanta categorización de que esta situación es buena o mala. No, sencillamente es una situación más. Intenta asumirla o encargarte de ella con la mejor cara. Porque todo es pasajero. Todo sí o sí va a tener que pasar. Entonces, al afrontar tu mañana de una manera consciente y linda, vas a tener un resto de día bonito. Y ese día muy probablemente se te va a convertir en una semana linda. Y esa semana linda va a convertirse en un mes lindo. Y ese mes lindo en un año lindo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que en resumidas cuentas, los actos que tenemos diariamente son lo que nos dan o nos llevan a tener resultados. Todo aquello que tú hagas es lo que te va a dar de por sí lo que tienes en este momento. Entonces, si no te gusta lo que tienes y lo que estás viviendo en este momento, es hora de que dejes de pasar tu vida en piloto automático y te sientas como lo que verdaderamente eres. 100% creador de tu realidad. Y que no seas un creador inconsciente, sino un creador consciente, consciente de lo que atraes a tu vida. Siéntete responsable. No eres una víctima. Entonces, espero les haya gustado mucho este video. Quiero que transformen no solamente sus físicos, sino también transformen sus vidas. Transformen la manera en la que piensan. Transformen la manera en la que actúan. Transformen la manera en la que se relacionan con sus parejas, con el mundo, con las personas que pasan por su esquina de su casa, con sus mascotas, con la naturaleza. Que seamos más compasivos, que nos veamos interconectados. Porque verdaderamente todos estamos en esta experiencia de la vida y por ende estamos unidos. Entonces, no nos veamos separados de, sino como un todo. Espero les haya gustado mucho este video. Que en serio les pueda traer mucho crecimiento. Y nos vemos en el próximo episodio.